Música Soy la soldado Flores Victoria, soy de la provincia de Cotopaxi y tengo 24 años. Mi motivo por el cual yo ingresé a la Fuerza Aérea fue por servir a mi patria y que mejor hacerlo estando dentro de la Fuerza Aérea, ya que en la Fuerza Aérea se lo puede servir de algunas maneras, como son alas para la alegría, alas para la salud y el transporte mismo de las personas de una provincia a otra. La especialidad que yo tengo consiste en trabajar directamente en aeronave, en lo que es la área de mantenimiento. Mi logro es llegar a ser una mecánica instructor aquí dentro del área de lo que es el avión sobre Liner. Bueno, mi mensaje para la mujer ecuatoriana y mujeres de Fuerzas Armadas y Fuerza Aérea sería que poniéndole ganas, fe y entusiasmo a lo que nosotros nos proponemos, a las metas que nos plantamos, podemos lograrlo y seguir adelante y lo podemos llegar a cumplir el sueño que nosotros tanto anhelamos. Ya en vuelo nosotros viajamos solos, el mecánico a bordo y el piloto y el copiloto, nadie más. Nosotros los uniformes los utilizamos de acuerdo al momento en que estemos. El pixelado lo utilizamos para el diario. El overol azul, que es el de trabajo, lo utilizamos para realizar mantenimientos en tierra. Y el overol de vuelo es la insignia que tengo de la responsabilidad al volar. Mi especialidad es mantenimiento de aviones. Yo creo que no existe diferencia entre la mujer militar y la mujer civil, ya que cada una de nosotras cumplimos un rol, tanto de amigas, compañeras, madres, esposas. ¡Gracias!